El turismo se ha convertido hoy día en un fenómeno social de gran magnitud. Cada año, 700 millones de viajeros se desplazan a lugares cada vez más remotos en busca de diversión o exotismo. Para un país pobre con potencial turístico, como es el caso de Nicaragua, el turismo forma parte de las políticas de ajuste económico impuestas por los organismos financieros internacionales. El turismo es presentado como una vía rápida hacia el progreso, como un factor de desarrollo capaz de generar empleo, de impulsar las actividades productivas y de equilibrar balanzas de pago. Pero detrás de esos augurios se esconde una realidad más compleja y menos visible. Los efectos del turismo reflejan los conflictos sociales y los intereses económicos de cada sociedad. Oportunidad o amenaza, el turismo para los países pobres es aún un campo abierto, un tesoro escondido que levanta tantas promesas como codicia.